Bueno, gracias compañero, gracias Pablo, gracias Presidente de la Sociedad Rural de Colón. Como dice Horacio, hace muchos años que estoy viniendo acá a la Sociedad Rural de Colón y seguramente voy a seguir viniendo más seguido cuando Pablo Anzalone sea intendente de acá en la ciudad de Colón. Bueno, ustedes saben que el Frente Cambiemos tiene radicales, la coalición cívica, el PRO y el Partido FE. Muchos dirán, ¿qué es esto, una ensalada? No, no es una ensalada, es un Frente que hemos armado porque esto es una patriada a la que estamos jugando los argentinos. Bueno, el país está en manos, como decía Pablo, del narcotráfico, está en manos de los corruptos. Nosotros no queremos un país que siga generando corrupción hacia abajo, hacia arriba y hacia todos lados. Nosotros queremos un país gobernado por gente decente, gente que piense en el pueblo. Nosotros sabemos que la economía tiene que estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía como está hoy. Si nosotros dijéramos, estamos viviendo en un país pobre, estoy de acuerdo que haya pobreza, que haya hambre, que haya necesidades, pero nosotros estamos en un país muy rico y somos 40 millones de habitantes y tenemos superficies de tierra para producir en cantidad y en calidad. Pero como decía Pablo, si gana Macri, van a venir inversores, van a venir capitales, van a venir dólares. Si gana Scioli, va a ser más de lo mismo, no va a venir un peso, el país va a explotar. ¿Por qué va a explotar? Porque no tenemos reserva en el banco, porque las economías regionales están paradas. Esta gente quiere seguir teniendo retenciones de las economías regionales y la retención de nada es nada. Y nosotros los trabajadores hemos perdido miles de puestos de trabajo. ¿Saben por qué? Porque estamos fuera del mercado, porque no podemos exportar carne, no podemos exportar trigo, no podemos exportar ninguna producción, fruta, nada. ¿Por qué? Porque los que nos gobiernan no piensan en el país, piensan en ellos. Por eso decirles que seguramente el cambio va a venir con Mauricio Macri, va a venir con María Eugenia Vidal y va a venir con Pablo Anzaloni para acá, para Colón. Y tengamos la seguridad que esto que escuchamos lo tenemos que salir a reproducir. Nosotros tenemos que ir a hablarle a los vecinos, que Pablo Anzaloni tiene que ganar acá en Colón, para cambiar, para tener un municipio a puertas abiertas, porque los municipios son empresas de servicio. Cuando uno paga una tasa, paga una tasa para que el municipio le dé servicios. Y de eso se trata. Nosotros queremos una municipalidad a puertas abiertas, bien administrada, bien conducida, y que todos los sectores concurran a la municipalidad. Acá en Colón, Pablo tendrá que hacer una reunión con todos los sectores, con la industria, la producción, con todo lo que realmente tiene que ver con Colón, y gobernar con todos ellos. Ustedes tienen que ser parte y protagonistas del cambio. Por eso decirles que yo estoy convencido que después de las elecciones va a haber un cambio, no solamente en Colón, sino en todo el país. Y va a haber un cambio para bien. Porque, como decía Pablo, yo también conozco el hambre, yo soy una persona que tengo cuarto grado primario, no tengo más de cuarto grado primario. ¿Y saben por qué? Porque cuando era una criatura tuve que salir a trabajar. Cuando yo era chico, nuestra madre nos decía, o trabajan o estudian. Bueno, como era mejor trabajar para ayudar a la casa, salíamos a trabajar y no estudiábamos. Pero decirles que igual aprendimos, porque la vida nos enseña. Y nosotros sabemos defender a nuestros trabajadores y a todos los argentinos. ¿No saben por qué? Porque estamos preparados. Nosotros no le tenemos miedo a los narcos, no le tenemos miedo a este gobierno que ha sometido a los argentinos a la pobreza, a la indigencia, a la inseguridad. La inseguridad se combate con la cultura, el trabajo y la educación. No hay otra forma de combatirla. Con policías bien pagos. Nosotros tenemos que tener fuerzas armadas dotadas del mejor personal y la mejor tecnología. No tenemos ejército, no tenemos aviación. Los barcos se hunden amarrados a los muelles. Esto es lo que nos ha dejado este gobierno. Y si ustedes me preguntan para qué, para ir a una guerra, no. Para que nos respeten. Nosotros tenemos que cuidar nuestra frontera, que es por donde entra la droga, a envenenar a nuestros hijos. Por eso, y por todo lo que le pasa a los argentinos, les digo que luchemos para cambiar. El cambio se tiene que venir en esta elección. Y viene de la única forma que se puede hacer. Votando a conciencia. Nosotros tenemos que sacar este gobierno democráticamente con el voto de la gente. Y para eso, tenemos que trabajar. Este país tiene más decente que indecente. Así que vayamos con la gente que es decente. Por eso, como siempre digo, gritemos todos juntos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la gente de Colón! ¡Viva! ¡Viva el presidente de la sociedad rural! ¡Viva el compañero Alsaloni! ¡Viva el futuro intendente de toda la gente de Colón! ¡Gracias, compañero!